En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó cómo vencer la pereza. Dijo que los cristianos que se dejan llevar por ella acaban siendo soberbios y orgullosos. La pigrizia que porta la comodidad, servicio a mitad, es el impadronir de la situación y de serbo diventar el padrone, que porta a la supervia, al orgullo, a tratar de mal a la gente, a sentirse importante porque son cristianos, o la salvezza, y tantas cosas así. Francisco concluyó que un cristiano que no vive un camino de servicio es un cristiano sin fuerza.